SUDAMETRICA SUDAMETRICA Vista la banda Este es el desafío de mujeres En la cara de perros Sueltala en 3 2 1 Oh Alto beat Para arriba Arriba Oh 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 Estamos pisando la lona Mostrando que acá no hay diferencia de zonas Porque lo que pasa es que hay Paridad de género Porque somos iguales al momento de ser personas Oh Somos iguales al momento de ser personas Y diferente alargar cada prosa Pero no se va a alargar las rimas son grandiosas Esto no es por género Por la mente orgullosa Simplemente rapeo para ser más constante Paridad de género Y a mi me parió un parlante Porque siempre quise ser más perseverante Y en el momento siempre fui más constante Somos más constante A la hora de reventar parlante Somos muy gigante A la hora de ser perseverante La paridad de género Nos de género Nos dividió Y ahora venimos a hacer lo importante Somos con tu ritmo En realidad no siento que es un suicidio Pero igual vamos a mostrar que esto es lindo En realidad por eso rap Por el rap lindo Y porque en realidad no es amafemicidio No tengo medalla ni saleja No he salido un parlante del vientre de mi vieja Con mucho rap por dentro pa' presarlo En cada niña se va a ser presa Esto no se traba Venimos de la grandeza Yo no quiero venir a pegar piñas Solo quiero ser gallo de riña Solo soy yo con una niña Que no quiere ser tratada de menos Igual de género para todas aquellas Chachacas son unas niña Solo unas niña Venimos por la igualdad de género Que se desgénero con un cacho de riña Nos pegan piñas Nos maltratan por ser mina Pero venimos a tirar bomba Como Hiroshima Tenemos eficiencia Tenemos eficiencia Y mostramos que a la hora de rap Suena como efervescencia Porque decimos basta a la violencia Para mostrar que la inteligencia Está en la conciencia Está en la conciencia Mientras rompemos vinilo Nos discriminan por ser mina Después de las doce Todos saben que nadie camina Tranquilo Estamos en la cima No en la esquina Pero soltando el estilo Nada más rapeo Y yo nunca acá tengo miedo También soy mujer Y como un hombre Puedo poner huevo Por eso que quiero Que nos traten a todas por igual Porque podemos sonar Ferones en la instrumental En la instrumental Ni una menos No queremos que nos bardeen Tampoco que nos corten el cuello ¿Entendés? Tampoco queremos que nos caminaren En la ciudad Sin tener miedo a que nos vaya a matar Oye, es así Porque el rap nunca te falla Es mi cuerpo Tú decidas O yo me callo En realidad es al revés Yo decido Y tú te callas Porque acá están rapeando Las fibas a batalla Rapean las fibas Con un flow que les sale Todo lo que digas vale Porque las mujeres somos iguales Porque rapeamos Con la misma instrumental Con el mismo sentimiento Con el mismo patiamor Por lo que rapeamos Rapeamos iguales Aunque seamos solos nenas Y espero que aprendan A respetar decisiones ajenas Cuando uno dice que no Dice que no Y así se queda Espero que después lo acepten Un sí como problema Un sí como problema Un sí como problema Porque siempre dan en plena Decimos que no queremos Que nos toquen Y nos tocan igual las venas ¿Entendés? Esta mina corta los cables No queremos que nos toquen Si decimos que no Damos señales Nos quedamos en el lodo Nos quedamos en el lodo Porque nos mueve el deseo De cambiarlo todo De cambiar un mundo Que encuentre un nuevo modo Y de entender Que la gente son así Y yo no me incomodo Mi rima se enfoca Mi cuerpo Y yo decido No me pongo como loca Si vuestro culo se mira Pero no se toca Corta la bocha No se rompe la roca No seguimos Hacemos rap Avanzamos Siempre crecimos La verdad simplemente rapeo Y nunca fue con odio Yo quiero que Cambiar todo como está ahora Quiero ser progenitora De un nuevo lugar Y que la mujer pueda estar Como en el hombre Siendo siempre el podio Siempre el podio Jamás le damos al odio Queremos la igualdad de todo Y cambiar en esos modos Somos la mina No rapeamos Por puro acomodo Acomodamos toda palabra Para quedar en el codo Esto es para que se ensamble Porque no somos abejas Pero igual Continuamos con un enjambre Esto es respeto para todos Y respeto para sus madres Y para sentir que en la mente No son incomparables Ciércitos ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Más fuerte ese aplauso! Continuamos Chequea la BRVA Chequea esta, mirá Un... Uy! A esta hay que pegarle, eh A esta hay que pegarle esta instrumental En 3, 2, 1, suelta, labrón. Escúchelo, díselo, díselo. ¡Oh! 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 Nadie sabe quererme como yo me quiero Por eso soy todo el preso de esta manera Por eso siempre yo rapeo Para que todos vean lo que veo Y para que la gente cancienda lo que yo creo Nadie quiere como me quiero Pero también me prefiero Ser una de esas mujeres que van al gero Que se escuchan, que también se escuchan Que se escuchan, que escuchan piquitos y butas ¿Me entendés? Esto va a lo concreto, esto va a lo concreto Porque yo si rapeo y te lo digo re de cheto Porque no hago diferencia de género Eso es lo de género Porque sé que primero está el respeto Salimos del género, somos la guerrera Aunque haya poco guerrero Menos hombres, se dio más cementerio Pero banquemos batallar que ya se está poniendo aburrido Ya saquemos la temática y demuestre más contenido Pero me parece que para eso vamos a hacerla más corta Con que yo me quiera, la verdad que me quiera El resto no importa Eso es lo primero, es lo oposta Espero que lo entiendan lo demás Si no lo lloro hago corta La cadena ya la llevo desde mi antepasado Del color que he comportado Por eso me he convocado Me he equivocado en palabras y hechos Pero la cadena que lleva la llevo en el corazón y en el pecho Dice quien no se mueve que no siente la cadera Y yo no necesito moverla para sentirme rerafera Porque tengo un alma y se desespera Por sentir que cada rima sale y que con el tiempo prospera Con el tiempo prospera, estamos en el vinilo todo unido Pa' que quiero amor de un hombre si voy rebalzando del mío Pa' todo el contenido Sonamos los parlas, te demostramos más sentido Yo rapeo y siempre tengo mucho el tocalibre Pa' que quiero más cadenas si con el rap yo soy libre Entende, simplemente hago go del tiro libre Solamente con mover una palabra ya lo es simple Ya lo dice, no sé, si caminar libre Porque tengo miedo que algún pibe lo prohíbe Ah, no sé si es provea Pero tengo miedo que me deje llevar por esa marea A mi no me gusta cuando un chabón me trata de nena Porque yo siento que al rapiar tengo el alma más plena Porque si, camino libre y sin miedo Porque yo no tengo ego y de eso rompí las cadenas Camino libre y sin miedo Pero sé que algún día no voy a volver sana casa Así que camino con tranquilidad mientras llego pisando la terraza No sé mi ritmo rasa, donde quiera abajo pa' hacer la amenaza Yo soy mucho, me parece que para vos tampoco La verdad que cuando estoy en la calle no quiero un cúpido Así que no me digas nada, te lo digo camarada Yo quiero caminar tranqui, no me gusta tu ranchada No me gusta tu ranchada Adentro de mi pelo llevo flores muy bien regadas Adentro de mi pelo y de mi cuerpo está cargada de insulina y vitamina Llamado hipoportada Eso es improvisación, eso es improvisación El cuerpo es mi templo pero el rap es mi religión Lo siento muy dentro por eso saco expresión Porque tengo libre albedrío y yo demuestro compasión Mi cuerpo es un templo y sé que en las instrumentales siempre doy ejemplo De rimas que salen y van a tempo Capaz que me trabo pero no banca que seguimos recto Encima aunque estendo y a ver si la gente penteja A ver si no se queja, quiero una mano arriba que nadie se queja Mi cuerpo es mi templo y yo que no soy ateo porque el Dios más grande para mi es mi vieja Es para mi vieja cuando la miró mi viejo y le dijo a la oreja Te quiero mucho pendeja Y después nací yo en este hardcore para hacer una improvisación y nunca estar tras la reja Porque es así, a mi nada no es complejo No es como soy, es como a mi me mira mi vieja Es como ella me aconseja Porque sé que mis acciones en su corazón dicen reflejan No es como soy, solo es como mirar Pero miro más allá de los ojos así que no me enojo No veo más allá de la verdad, de la mentira que no va a me antojo De que si me dira no me rebajo ni miro de reojo Por suerte nací y nunca estuve con complejo No me importa como me mire yo que miro mi reflejo Y es lo único que miro es el brillo de mi espejo Sin estribillo te digo que te pillo que pendejo Acá pendejo que quieren combatiente de arriba Estas minas vienen con la disciplina adrenalina Quiero las manos arriba de toda esta Argentina Que dicen que peleamos por la disciplina de las minas Las manos arriba porque las rimas no se lijan Y porque sé que en mi freestyle algo más exija Porque a mi me quieren sumisa Pero defiendo a las mujeres que serán madres de hijas No tienen combatientes, pero sí bastantes guerreras Con ovarios, somos varios los que salen a la guerra Pero varios que se esconden en la trinchera Y yo soy la que lucha para ganar la carrera Yo no gano la carrera porque mi corazón explota Y acá me quieren combatientes, por eso los cierro mi boca Siempre voy a tener una nueva letra, una nueva nota Para que vean como la minita siempre acá la cota Acota, no importa como me vista Si esté de short o shit, si esté de zapas o esté de bota Así es como la mina, no te traiga la derrota Igualdad de género, lo que pedimos es un par de marmota Porque por el rap yo soy brito y así pierdo el funco Porque en realidad la rima no es nada inmundo Porque la apariencia no incumbe Por eso a mi amiga le digo la negra más linda del mundo ¿Ok? Rapear me apetece, no importa mi apariencia No importa lo que hagas, no importa lo que digan ni los jueces No importa lo que hacemos y es más y a tu alma así crece No importa lo que piense, me parece que así crece Es como la mina siempre con la menta que aparece No importa como miren como digan que a los jueces Lo que importa es lo que uno acá siempre aparece ¡Yeah! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Eh! Las chicas como están ahí reservadas ¡Suscríbete al canal!